señores muy buenas tardes gente hoy te voy a enseñar a cómo probar un flash direccional de tres patas señores también hay de dos y hay también de siete pero hoy yo te voy a enseñar cómo tú probar los flash de tres patas señores cuál es la función de este flash este flash lo que hace es que manda la señal para que la dirección la direccionales de tu vehículo palpadeo enseñó cuando nosotros ponemos direccionales esto es lo que manda el palpadeo hacia los bombillos entonces hoy yo te voy a enseñar de una manera fácil como tú probas el flash el flash señores de tres patas o cualquier tipo de flash viene con algunas letras tiene una e tiene una vez y arriba tiene una c entonces perdón arriba tiene una l tiene b tiene y tiene el señor l viene siendo la señal que sale hacia el bombillo para que palpadee y la vez es batería y la e viene siendo tierra entonces eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de adaptar poder poner un flash ahora vamos a la mesa para probar para enseñarle cómo probar entonces señores miren aquí yo tengo ya el flash conectado positivo negativo y la salida que viene siendo la l que significa la señal de verdad cuando nosotros conectamos el bombillo direccional que nosotros damos a la palanca es lo que se conecta con el bombillo y permite hacer el flasheo entonces ustedes ven entonces con la palanca tu comunica del bombillo de aquel lado o del bombillo de este lado etc entonces como dijimos b batería el señal viene siendo la señal entonces es una señal positiva que sale de aquí para el bombillo para que flashee que viene siendo tierra y el que viene siendo la señal que es una señal positiva que sale tú con el bombillo conectado en negativo entonces le vas a dar y ahí tú vas a ver que el flasheo está bueno eso es por si tú estás buscando alguna falla en el vehículo y tú crees que que es el flash que no es el flash entonces todo lo que hace es que lo pruebas así que suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para más videos nos vemos hasta la próxima